El país ve cómo avanza esta reactivación económica luego de la crisis generada por la pandemia. Sol Suárez, ¿cuáles son los sectores que registran buenos números en un escenario tan difícil como este? Malú, televidentes, buenas noches. Pues a Nato, el gremio que agrupa las agencias de viaje en el país, pues aseguran que ya el 80% de ellas está retomando el 100% de actividades comerciales. Algunos mecanismos que utilizaron para que esto fuera efectivo fue el fortalecimiento de las páginas web, también la creación de canales digitales y además de eso, pues la generación de nuevos contenidos. Por otro lado, el gobierno nacional también anunció la adjudicación de 245 mil millones de pesos para obras de infraestructura en la región Caribe. Esto pretende, por supuesto, reactivación económica, pero además la generación de 4.100 nuevos empleos. Y hablando de reactivación económica, Bogotá también ya tiene una ruta definida, pero además recursos aprobados para impulsar el progreso de la ciudad después de todo este caos que ha generado el COVID. Se trata del plan Marshall, que también fue aprobado por el Consejo de la Capital. El eje central de este plan, aprobado ya por el Consejo de la Ciudad, es el de dar alivios e impulsos tributarios y financieros para salir de manera acelerada de la crisis que deja el coronavirus. Un restaurante o un hotel o un negocio que han visto esa reducción de la demanda y de sus ingresos, pues por supuesto este año están pagando o nada o muy poquito del impuesto de índice de comercio, pero también para el próximo año, cuando ya las cosas estén mejor, van a tener un descuento de hasta el 25% en el impuesto de índice de comercio, si es que sus ingresos este año cayeron más del 50%. El plan también incluye un ambicioso proyecto de formalización laboral. Estas empresas solo pagarán el 100% del impuesto de industria y comercio en seis años. Que con una ayuda, que es la ayuda que le va a dar la administración, los podemos ayudar a formalizarse, a tener acceso a créditos, a ayudarles en las condiciones para lograr ser empresas formales, al apoyo técnico. A COPI, el gremio que reúne a los pequeños empresarios, plantea además una alternativa para impulsar la producción de este sector de la industria. La reactivación de la demanda a través de compras públicas para las micro, pequeñas y medianas empresas y la reactivación o el fomento de los encadenamientos productivos, especialmente los del sector manufacturero colombiano. El plan Marshall para Bogotá tendrá un costo de medio billón de pesos y además de reactivación, incluye ayudas como el congelamiento del impuesto predial para un poco más de dos millones y medio de personas. La iniciativa se financiará con impuestos que empiezan a recaudarse desde el otro año. Y los sectores precisamente que van a contribuir con este mayor pago o volumen de impuestos, pues va a ser el financiero, el de telecomunicaciones, el de la construcción de obras civiles, pero también el de la plataforma de domicilios y los dueños de los predios en la capital de más de 1.092 millones de pesos. Desde el Norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.